La Dirección de Vinculación Académica a través del Departamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentó a encargados del servicio social en las diferentes unidades académicas de la universidad el cambio de fecha de la convocatoria para el periodo abril-septiembre 2017 a fin de captar el mayor número de solicitudes aprobadas y sin problemas para que los estudiantes inicie con su servicio social. Durante la reunión se informó que la plataforma estará abierta a partir del lunes 30 de enero y se cerrará el 12 de febrero, donde el alumno podrá elegir su escenario y así seguir con su proceso de servicio social. También se hizo entrega de los carteles para que se peguen en las distintas unidades académicas y así los alumnos conozcan los links a los cuales tener acceso para llevar a cabo dicho procedimiento.